Hola, saludos amigos de YouTube, les habla nuevamente TF Coyote F1 y aquí les vuelvo a traer otro video review de mis automóviles de colección y ahora el video review, así es, le vuelve a tocar a una maquinaria de construcción y esta vez el turno es para la pala mecánica o bulldozer, como quieran llamarle, JCB456 ZX y bueno, dejo por aquí la cámara y vamos a empezar, bueno aquí pueden ver a esta hermosa pala mecánica de construcción, como pueden ver, tal cual les dije, este es marca JCB, una marca británica dedicada a la fabricación de vehículos de construcción como pueden ver, esta de color amarilla, color típico de los vehículos de construcción, de la mayoría de los vehículos de construcción como pueden ver, entre sus detalles, ahí pueden ver que dice puede ser un acercamiento, si pueden ver que ahí dice el logo de JCB y dice también 456 ZX ahí también pueden ver en la puerta un logo de JCB también ahí pueden ver su tubo de escape su radiador sus luces y aquí otro radiador y en esta parte y en esta sección de acá otro radiador también aquí podemos ver sus luces que son de goma son de plástico a un lado también podemos ver ahí la escalera donde el operador puede subirse a la máquina para 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 trabajar podemos ver que las ruedas son de son de hule de caucho además además tiene dirección podemos ver que la máquina exactamente tiene dirección porque puede ir para para la izquierda o para la derecha además la pala tiene movimiento hidráulico así que podemos levantarla y bajarla además claramente claramente ese ese tubo es un tubo hidráulico que permite que permite eso permite a la a la pala moverse con facilidad exactamente tiene movimiento hidráulico muy muy bonito este esta máquina me encantó demasiado además las cuatro ruedas giran sin ningún problema giran perfectamente muy 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 bonito este este cargador frontal o bulldozer o pala mecánica como quieran decirle muy muy bueno y bueno ahora para recomendar este vehículo el que quiera comprar este vehículo pueden comprarlo pueden comprarlo en en kioscos adquieren ya para todos los fanáticos de las maquinarias de construcción a escala puedan pueden adquirir esta colección también y si les falta alguno pueden conseguir más en el persa bio bio y si y yo recomiendo 100% este vehículo y 100% la colección también la recomiendo porque porque en cambio yo esta colección me encanta demasiado y se la recomiendo 100% ya así que compren esta colección antes de que se agote y bueno no tengo nada más que decir espero que le haya gustado soy TefeCoyoteF1 nos vemos en otro video review que estén todos bien cambio y fuera chao